La licenciada Sheila Peña, presidente de la Asociación de Personas con Capacidades Especiales en esta ciudad, explica que aún no se da el buen trato para sus socios dentro del centro hospitalario de este cantón, por lo cual reclama. En la oficina que tiene Peña en las calles de Reno Seminario y 5 de Junio, se encontraba junto a ella otras personas más, que han tenido que pasar la penosa situación de no haber sido atendidos como se merecen por el personal del Hospital León Becerra. Yo sí quiero que esto se haga público, porque no puedo permitir que esto siga sucediendo una y dos veces con las personas con discapacidad, que vamos al hospital y somos atendidos peor que un animal, peor que un perro. Te indicaba porque la doctora, mi llamada de ellos, porque no es lo que yo diga, sino que tengo que comprobar con hechos, y es aquí los hechos que tú puedes preguntarle a los mismos familiares, que cómo fueron atendidos y qué es la circunstancia de lo que ellos vivieron, vivieron todo ese laxo en este hospital, sin haber sido atendido debidamente como se indicaba. Que espera que las cosas mejoren y que ella, como ya lo había mencionado, lo único que busca es que se dé un buen trato a todos quienes son personas con capacidades especiales y no se les maltrate. Y tuve que ponerme firme que íbamos a sacar sin autorización de los médicos a la niña de ahí, e inclusive iba a llamar a ustedes prensa a hacer todo lo que también se tenía que hacer para que a la niña se le dé el traslado. Entonces ya en la tarde no se acordaron o se les removió la conciencia de pasarle a la niña a Guayaquil en una ambulancia, donde en Guayaquil no querían recibirla a la niña porque no tenían ninguna orden, fueron lo que dijeron ellos. Entonces la señora desesperada, la madre de la menor, me llamó y le dije, desde aquí de milagro, vea señora, tenga la bondad, enseña el carnet de discapacidad de la niña porque nosotros somos casos prioritarios. Y si la niña vaya a un área de servicio social donde no se le dé la cobertura, entonces vamos a tomar otras medidas respectivas. Porque no es posible que estando en unos centros de salud no se nos dé la atención de vida, como personas con discapacidad prioritarios, que dice el gobierno, entonces nosotros queremos hacer valer nuestros derechos. Una de las afectadas y quien hubiese tenido que internar a su hija en esta casa hospitalaria indica lo siguiente sobre todo lo que le tocó vivir en este hospital durante el tiempo que su hija estuvo ingresada. Que ahora está un poco mejor su nena en la ciudad de Guayaquil, pues de a poco se recupera, mencionaba. Este, está un poquito, un poquito mejorcito, así para los que estaban ahí. ¿Qué pasó cuando se la llevó de acá de Milagro? Milagro. ¿Qué pasó cuando estaba interraje? Ah, este, ahí la pusieron a la bebé, no le ponían este mano, que ya mismo el médico estaba de vacaciones y con eso me tenían ahí, después la tenían con calmante, calmante, el calmante cada cinco, diez minutos le paraba y vuelve, y vuelve, y cada ratito le ponían calmantes. ¿Se puede decir que dentro de la casa hospitalaria hiciste una supuesta de diligencia médica que no hay la atención oportuna para ustedes? Claro, porque ahí no había ni médico, con el neurólogo no estaba ahí, estaba en una conferencia, no sé qué, no había ahí. ¿Y qué tal la atención en Guayaquil ahora? Muy bien. ¿Está más tranquila? Sí, sí, bien, bien. ¿Qué es lo que piden usted como madre de familia en este caso? Que la mejor atención para mi hija, yo quiero lo más pronto, en casa. Un caballero de Apío León expresa que hace cuatro meses, él le dio cabida a este humilde hombre que lo encontró casi moribundo en el sector del malecón Esmeralda, cuando había sido dejado allí por paramédicos del hospital León Becerra, pues habrían indicado que estaba bien cuando la cosa era otra, pues él tenía las dos piernas rotas. Hace unos, más o menos, cuatro meses, le cogí botado ahí en la orilla del río, que estaba botado que casualmente ha llevado la ambulancia para allá porque ha tenido un accidente, o sea, ya ha estado quebrado ambas piernas, entonces la cabeza también tenía una rotura, entonces le han llevado al hospital, y qué pasa que en el hospital, que han dicho que no tiene nada, que no sé qué, no sé cuánto, y por el último vuelven a dejar en la ambulancia ahí en la orilla del río, ya. Entonces yo le cogí ahí botado, que ya había estado ya ocho días, que el mismo dice. Entonces yo no sabía de lo que el hospital ha venido a botar en la ambulancia. Le llevamos otra vez al hospital y ahí entonces ha dicho, no, si está sano y bueno, él no tiene nada, ahí tuve que coger yo y hacer, o sea, pagar a un médico aparte para que cure y todo eso. Lo que se busca es que sus familiares lo traten de ayudar, que por el momento se está tratando de sacarle la cédula de identidad para que pueda cobrar su respectivo bono y con eso se ayude. Ahora entonces yo lo que quiero es que él saque la cédula porque él no tiene papeles, no tiene nada, nada, nada. Entonces que saque la cédula y con eso para que pueda cobrar el bono solidario. En este caso, ¿los familiares no hacen acercados? No tiene porque él es de Bahía de Caracas y él ha venido de la edad de siete años, dice él. Y entonces se ha criado en Guayaquil y ha venido por acá y se ha criado en la calle. Entonces por eso no sabemos, no sabe ni el mismo, el nombre, ni nada, no tiene ningún papel, ninguna cédula. Entonces todo esto estamos arreglando. Señor León, ¿qué es lo que se pide para esta gente con capacidades especiales? ¿Una atención un poco mejor tal vez? ¿Para qué? ¿Cómo? Para ellos que son unas personas con capacidades especiales. Sí, por eso es que yo no digo, yo he tenido que pagar aparte, doctora Aparte, porque en el hospital no quieren atender, o sea, que no tiene nada. Que no tiene nada, dice. Ya, entonces es... ¿Este es tu cargo ahorita? ¿Este es tu casa? Sí, yo le di un cuartito ahí para que viva. Y ahí está viviendo así, y doy todos los días para la comidita, para que él coma, porque no puede trabajar. De esta manera la representante de las personas con capacidades especiales continúa trabajando a favor de sus compañeros y pronto estará viajando hasta la capital, donde personalmente estará entregando documentos debidamente firmados, por quienes se ven afectados por la atención supuestamente negativa que les prestan en el hospital de esta ciudad. Lamentablemente, me da pena que el presidente, el economista Rafael Correa haya construido una construcción que por fuera se ve muy bonita del hospital, cuando por dentro hay malos elementos que no saben dar el buen uso de ese hospital. ¿Y el único fin es ayudar a la chica? Pues lo único que se quiere, terminó expresando Peña, es que se dé una atención, como lo indica el nuevo reglamento en sus párrafos. Un informe para Telemilagro.